Mira, Rafael, surgieron unos comentarios en el municipio de Santo Domingo Oeste, después de la convención del primero de octubre, cuando se dieron a conocer los resultados que no favorecieron al alcalde José Andújar, de que Radamés González no apoyó al alcalde. Hay muchos comentarios malsanos que de verdad no entiendo por qué dijeron eso, porque Radamés hizo lo que él pudo hacer para que Andújar ganara, pero las condiciones no salieron porque hubieron factores que no ayudaron a Andújar porque él cometió unos errores que no vamos a entrar en detalles ahora sobre eso. Yo quiero que tú me digas lo que hicieron ustedes como equipo de Radamés González en apoyo a José Andújar. Si lo apoyó. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, muchas veces el que se va a caer hasta de una hebra de hilo se agarra. El que pierde debe de buscar quien lo hizo perder y no reconocer por qué perdió. Pero, hoy en día, yo todavía no he podido hablar con Andújar. Él no le coge el teléfono a nadie. Pero él estaba llamando a la ciencia, no te llamaba a mí. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Yo no creo que Radamés González tenga que haberle dicho a Andújar que lo iba a apoyar para traicionarlo. Porque Radamés tenía la misma fuerza de tomar la decisión de no apoyarlo y enfrentarlo. Claro. Sin embargo, él decidió con tiempo de apoyarlo. Y muchos de la zona quienes estaban ahí representando a la alcaldía, al candidato a la alcaldía José Andújar, eran del equipo de Radamés. Ahora bien, por lo menos en el caso del bloque donde yo más incido, zona Eñe, zona A y zona A1, Andújar ganó. Los tres centros lo ganó Andújar. ¿Y café con leche también? No, sí, era todo la A1. Sí, la A1 es café con leche. En la U, le dieron una pela porque él no nos dio participación. ¿Qué? Esa es la realidad. Leo, Andújar me llamó y me dijo a mí que si no, yo podía ser el encargado, el supervisor de la U y de la A1. Y yo le dije que donde él entendiera porque yo era un soldado del equipo Radamés. Y lo que Radamés dijo es que había que trabajar a favor de Andújar. Ahora, si Radamés engañó a Andújar, entonces invirtió casi tres millones de pesos. ¿Para un engaño? Para un engaño. Yo no le veo sentido a él. Eso si no, ahora. Eso si no. Rafael García gastó 680 mil pesos. ¿Eh? Mandando a votar, obviamente, por José Radamés y por Andújar. Entonces, ¿por qué yo tenía que mandar, traicionar a Andújar gastando mi dinero? No tiene lógica eso. O sea, no tiene lógica. No. Ahora, Andújar tiene que demostrar que Radamés lo traicionó de la siguiente manera. Que haga un censo en el equipo de él y que vea cuáles son. Una, ganó el equipo de él. Y si no ganó el equipo de él, entonces lo traicionó su equipo. No Radamés. Porque si Radamés... Es verdad, es un punto. Y apoya a Elía. Elía gana. De calle. Porque con los votos que se le sumaron a Andújar, hubiese ganado Elía. Claro. Porque a Elía le faltaban pocos para pasarle a Francisco. Ahora, la realidad es que las famosas fotos, estábamos en un lugar después del proceso donde ya se sabía quién había ganado. Los resultados. Fuimos a un sitio a analizar y a esperar también los resultados y todo lo de José. Porque independientemente, teníamos un compromiso con la candidatura, la precandidatura de Andújar. Teníamos una realidad con un candidato de nosotros del equipo. Exacto. Y nosotros fuimos ahí a analizar, a ver algunos de los puntos. ¿Qué pasa? Ahí llega un amigo de Radamés, que es un alto funcionario, y le dice, Ah, mira, fulano ganó, qué sé yo qué. Ahí se crea la dinámica, la cosa. Ah, yo quiero ir a ver viejo. Vamos. Bueno, pues vamos. Pero Radamés llamó a Andújar delante de mí. No te estoy diciendo. Y no lo cogió. Y Andújar lo dijo. No, no. Él lo dijo aquí, él lo dijo. Yo vi a Radamés llamarlo, y a Andújar no le tomó el teléfono. Él lo dijo aquí. Incluso José Radamés llamó a Michael, y tampoco le cogió el teléfono. Entonces, yo creo que una foto no determina si te traicionaron o no. Usted debió de crear las condiciones. Hermano, mire, gracias, ¿qué pasó? Ah, no. Ahora, lo que lo traicionaron, que se lo fueron una semana antes. Lo que lo traicionaron, porque él dijo que mandó a votar por un regidor. Y entonces, lo que hicieron buscar, y buscaron eso como excusa. Porque la verdad es, que aunque estamos en política, lo que yo digo, yo no lo digo por atacar a nadie. Pero allá todo el mundo sabe que hay un actor político en el municipio, que es un traicionero por naturaleza. Que nunca apoya al que le ha dado seguimiento y lo traiciona a última hora. Y él lo traicionó. ¿Eh? Lo que fue que porque mandó a votar por Francisco. Entonces, ¿cuál es la realidad del traicionero? El que invirtió, el que trabajó con su equipo, o los que te traicionaron, es verdad que tú no le quieres dar frente. Para mí, independientemente de Andújar, él puede estar dolido, porque él entendió, se confió. Es verdad que... Chamo, el aire está malo. ¡Me estás en el calor! Y yo te voy a decir una cosa, y yo te voy a decir una cosa. ¡Ay, cuyo! A mucha gente del 12, a mucha gente del Café, a mucha gente de la Zona Eñe, yo le hablaba y yo le decía, mira, independientemente, nosotros tenemos pocos argumentos para atacar a Andújar. Porque si hay una zona que se ha beneficiado de la gestión de Andújar, es el kilómetro 12. Sí, claro. Independientemente, afectó, vamos a ponerlo, no la quitó, afectó un grupo de personas que se la buscaban y tenían un medio. Afectó intereses. También, también creó una higienización en la zona. Claro. Ahora, no solamente quitó a la gente de la pulga por quitarlo, sino que creó un área deportiva para nuestra infancia, para nuestros jóvenes. En el elevado. Tú vas de noche, debajo del elevado, cientos de jóvenes jugando vaquebol, jugando voleibol, divirtiéndose ahí. Entonces, creó condiciones para la mejora de nuestra juventud. Claro. Ahora, en otra zona que no lo hiciese, es otra. Eso es otro tema. Ahora, en la zona de nosotros, no debe de hablar en contra de Andújar. Ahora, la realidad es que el equipo Radamés González, Radamés como cabeza, porque Radamés tuvo en el comando de campaña de Andújar, repartiendo el dinero, estando ahí el dinero que tenía Andújar para la zona. Y se almuló del diacho. Y se almuló del diacho.